Los Quiebos Y este es otro estreno más de la combinación perfecta Organización, mello y filmación Bravo Me gusta el mambo, pero el de Puebla En la cuposa, allá en el alto Allá en Xonaca, en la 10 de mayo En San Antonio, en la Chipotla Y este es otro éxito más de publicidades Iguanita y los padrinos de la cumbia en Tlapa Guerrero ¡Rico! Me gusta el mambo, pero el de Puebla En la María, en la Popular En la Pancho Villa, en San Felipe Hasta en Analco Y en Agua Azul Y para que la toque, sonido mutante de Luis Hernández Los Quiebos Los Quiebos Los Quiebos Y llegaron con mucho sabor Sonido Mr. Mello Y sonido ternura de Fabián Mello Me gusta el mambo, allá en Cholula Allá en Ardisco Y a hablar Y a hablar En Huejo 5 Y a hablar En San Martín Y a hablar Y a hablar Allá en Izucar Y a hablar En Tlapa Guerrero Y a hablar Con el grupo los quiero Y a hablar ¡Rico! Y a hablar Y a hablar Con ritmo y sabor Para Johnny Solís Hasta Niebuyer, New York Y toda la organización M-E-P Los Quiebos Los Quiebos